... Motril contará con la primera escuela de hostelería de Andalucía que impartirá enseñanzas de pastelería, heladería y yogurtería. Según ha explicado Bernardo Spa, administrador de 080 Formación, compañía que gestiona las instalaciones en las que se incluye la escuela además de otras formaciones de distinta índole. Entendemos que hay otro tipo de formación también de restauración como es la confitería, pastelería, heladería que requiere de unas técnicas y una formación muy específica que no se encuentra en el sur de España, de Madrid para abajo, no hay oferta formativa. Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos instantes les ofrecemos más detalles sobre este asunto. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Ayuntamiento saca a concurso la limpieza en Varadero, Santa Adela, Playa de Poniente y los polígonos industriales durante un año por un máximo de 591.000 euros. El equipo de gobierno lleva al pleno de mañana la recuperación del chiringuito oleaje para el Ayuntamiento tras los reiterados incumplimientos del contrato de cesión por parte del adjudicatario. El Boletín Oficial del Estado anuncia la oferta de empleo público para cubrir tres nuevas plazas de bomberos en Motril. La entidad local autónoma de Carchuña y Calahonda mejora la pista polideportiva de La Perla de Andalucía gracias a una subvención de la Diputación. Motril contará con la primera escuela de hostelería de Andalucía que impartirá enseñanzas de pastelería, heladería y yogurtería, según ha explicado Bernardo Espa, administrador de 080 Formación, compañía que gestiona las instalaciones en las que se incluye la escuela, además de otras formaciones de distinta índole. Dependemos que hay otro tipo de formación, también de restauración, como es la confitería, pastelería, heladería, que requiere de unas técnicas y una formación muy específica que no se encuentra en el sur de España, de Madrid para abajo, no hay ofertas formativas. Y queremos ser un referente, queremos convertirnos en el referente de ese tipo de formación, pensar la cantidad de heladeros que hay en Málaga, Granada, en Sevilla, bueno, pues esa gente tiene que ir normalmente o bien a Alicante, en el mejor de los casos, o bien a Barcelona a formarse, a reciclarse, cuando yo creo que en tierra de azúcar, como esta, pues podemos tener una escuela de hostelería que sea un referente en el sector del dulce. Espa explicó que todos los cursos relacionados con la hostelería se desarrollarán en septiembre, aunque el primero de ellos, de camarero en Barra y Sala, ha comenzado hace dos semanas. Lo que está clarísimo es que para septiembre del 2019 comenzaremos con la actividad formativa de las familias de restauración, haciendo bien cursos privados y lo que esperamos es que también subvencionados. El administrador de 080 Formación comentó el resto de la formación que ofrece el centro, que cuenta con 850 alumnos permanentes y es un referente en Andalucía a la hora de examinar formación a distancia y dual. Tenemos el taller de comercio, el taller de sociosanitario, el taller de cafetería y bar. Como veis estamos apenas a dos meses de terminar ya el taller de cocina, con lo cual la escuela quedaría totalmente completa. Además estamos abordando proyectos que no estaban previstos, como por ejemplo el ciclo formativo de grado superior en programación de página web, que será ya una realidad el próximo año y que tanta demanda por parte del sector educativo había para la costa. Tras una inversión de algo más de medio millón de euros que se desarrollarán en menos de cinco años, que estipulaba el contrato de adjudicación y un millón de euros recibidos en cursos subvencionados en dos años, SPA explicó algunos de los planes de futuro de la compañía. Con lo que estamos haciendo y si no cambia y no se torce la trayectoria de la empresa, pues somos capaces de terminar no solamente esta escuela de hostelería, sino también las tres plantas que tienen que servir para proyectos que también son muy ambiciosos y que yo creo que en poco tiempo tendréis noticias de ellas. Por su parte la concejala de formación y empleo María Ángeles Escámez destacó que con los cursos de la escuela de hostelería se cubre un hueco formativo y una demanda de las empresas del sector turístico. Se está preparando a los motrileños en esa formación tanto dentro de las propias ramas de la hostelería realmente como se necesita o como requieren o quieren nuestros empresarios aquí en Motril. María Ángeles Escámez comentó que la concesión de las instalaciones ubicadas en el Centro de Desarrollo Turístico de la Rambla de las Brujas es por 25 años de los que a la empresa aún le quedan 23 para explotarlas. Estuvimos en un momento determinado porque no encontrábamos una oferta real de quién podía gestionar estas instalaciones y al final tenemos aquí un gran empresario que ha apostado por la formación, ha apostado por los motrileños y nada más que eso. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la limpieza en Varadero, Santa Adela, Playa de Poniente y los polígonos industriales durante un año por un máximo de 591.000 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas de lunes a viernes en el registro del consistorio hasta el día 29. Concretamente el Ayuntamiento ha sacado el pliego para la limpieza mediante barrido, baldeo y desbroce de maleza para el mantenimiento de las calles y espacios públicos urbanos en Varadero, Santa Adela, la Playa de Poniente y Playa Granada y de los polígonos industriales Vadillo, Algaidas y Alborán, así como la limpieza manual de la zona de arena de las playas del Cable, Poniente y Granada, según explicaba el concejal de limpieza Francisco Sánchez Cantalejo. Nosotros antes la limpieza de lo que es la arena de la playa la hacíamos solo en la franja nocturna con el servicio de RSU, de recogida de residuos sólidos urbanos y entonces hemos doblado esa limpieza ya que es un espacio público que es de los más utilizados por los motrileños, que es la arena de la playa pues va a haber otra batida de limpieza durante el día, eso se ha incorporado en el pliego. El objetivo es mejorar el servicio que se presta a los vecinos y a las personas que disfrutan de la playa en cualquier época del año. Esperemos que se mejore la limpieza, sobre todo en esa franja tan importante para un municipio como Motriz que es la que más ven los que vienen a visitarnos, que es la zona costera, era también una franja que nunca había tenido un servicio propio, la zona de Playa Granada y la zona de Poniente pues como solo se hacía en la época estiva lo que se hacía era que se derivaban recursos tanto humanos como mecánicos de Motril hacia esas zonas con lo cual al final pues ni hacía una zona ni hacía otra. El pliego de condiciones establece un plazo de ejecución de un año que será prorrogable por otro más si existe acuerdo entre las partes. La verdad que está teniendo buena acogida entre los que viven todo el año en esas zonas tanto en los barrios de Varadero de Santa Adela como en los que también viven en las zonas más turísticas como puede ser Playa Granada, Playa Poniente porque ya hay gente que, aunque menos, que ya vive todo el año ahí pues el feedback que estamos obteniendo de los ciudadanos es positivo y por eso nos hemos animado a seguir con este planteamiento, con esta gestión de los servicios. Sánchez Cantalejo comentó cómo se desarrollará la limpieza de los tres polígonos. Era también una zona que no tenía una limpieza programada ni tenía asignados dinero ni recursos como digo, ni humanos ni mecánicos para la limpieza de esos tres polígonos que son el polígono que ya se está haciendo, ahora mismo ya se está haciendo y lo que vamos a hacer es continuarlo ya para todo el año que es el polígono del kilómetro 1, el polígono de Algaida y el polígono de Alborán. Las frecuencias son tres veces en semana, ahí va con limpieza mecánica es decir, la empresa tiene que poner a disposición del municipio de Motril una barredora y dos operarios que van con sopladores que van ofreciéndole la suciedad a la barredora para que ella la absorba. El equipo de gobierno lleva al pleno de mañana la recuperación del chiringuito oleaje para el ayuntamiento tras los reiterados incumplimientos del contrato de cesión por parte del adjudicatario. La deuda de la empresa que ganó el concurso para explotar el chiringuito asciende a casi 160.000 euros ya que no ha llegado a pagar al ayuntamiento uno solo de los recibos del canon concesional que asciende a 1.300 euros al mes y que conlleva recargos y costas por valor de más de 400 euros al mes. La compañía tampoco ha pagado uno solo de los recibos de la contribución o de la basura ni tan siquiera las multas que se le han impuesto por rebasar, por ejemplo, el horario de cierre según los informes a los que han accedido Telemotril y Ondasur. La empresa dispondrá de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra la revocación del contrato de cesión. La sesión plenaria de mañana abordará otros 16 puntos en su orden del día, cinco de ellos de carácter político y dos institucionales sobre el Día de la Mujer y las canalizaciones de la presa de Rules. Entre los asuntos que se debatirán destacan el desistimiento del proyecto de actuación para la implantación de una nueva zona de servicios en Carchuna, la modificación de las ordenanzas reguladoras de la tasa por acceso al empleo público, la del servicio urbanístico, concesión de licencias y resoluciones, así como la tasa por documentos que expida la Administración o las autoridades municipales a estancias de parte. Para finalizar, se modificará la norma reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y se concederán varias condecoraciones a los miembros del servicio de bomberos. El Boletín Oficial del Estado anuncia la oferta de empleo público para cubrir tres nuevas plazas de bomberos en Motril. Además, en el pleno correspondiente al mes de marzo, se aprobará la reposición de otras cuatro plazas. En el caso de la Policía Local, se crearán ocho plazas entre la promoción de oficiales y suboficiales y la incorporación de agentes para las plazas que quedan libres por la promoción interna. La concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha resaltado que esta primera medida supone un avance, primero porque se complementa la plantilla de bomberos en la ciudad y, segundo, porque tres personas encontrarán un empleo. Sí, la verdad que hoy es un día muy importante de felicidad en esta ciudad de Motril, porque en seguridad vamos avanzando. Esta mañana ya ha salido publicada la oferta de empleo público para tres plazas de bomberos, que son muy demandadas, visto el declive que va teniendo bomberos. Desde el 2009 no se ha hecho oferta pública en bomberos, con lo cual la gente, tenemos un desfestillo, que nos vamos jubilando y no se han ido cubriendo esas plazas. Escámez ha relatado cómo será el proceso a partir de la publicación del anuncio en el BOE. Ya hoy, gracias a Dios, sale publicado, con lo cual a partir del día 27, más o menos echando las cuentas que me dicen los técnicos, pues podemos empezar ya a recibir solicitudes, que se están recibiendo ya, no creáis, porque la gente automáticamente que las ve publicadas, pues ya empiezan a presentar. Y ya a partir del 27, pues se abre el plazo para las inscripciones y solamente ya es empezar a celebrar esos exámenes y cubrir de recursos humanos, que es lo que más necesitamos ahora mismo, porque de recursos materiales el parque de bomberos está magníficamente bien. Creo que es uno de los mejores parques que están en recursos materiales, pero en recursos humanos estamos insuficientes. Yo diría un suficiente mínimo, mínimo, pues dándole la importancia que tiene la seguridad aquí en Motriz, hoy ya sale publicado en el boletín oficial de que se van a cubrir con tres plazas de bomberos. La Edil ha recordado que la creación de estas nuevas plazas no ha sido fácil debido al plan de ajuste del ayuntamiento y a la normativa estatal que limita el gasto en las administraciones públicas. No hemos parado, no hemos parado. Yo, con los recursos que tenemos ahora mismo y como nos encontramos o nos hemos estado encontrando durante a lo largo de estos cuatro años, hemos hecho auténticos edificios grandes. En el tema de policía local, también que es también otro rama de la seguridad, también está ahora mismo publicado en el Buja, aparece publicado las promociones internas de oficiales, sus inspectores, inspectores que no teníamos, pues ya está también publicado, pero automáticamente en este pleno. Del mismo modo, María Ángeles Escámez ha afirmado que en el pleno correspondiente al mes de marzo se aprobarán cuatro nuevas plazas de bomberos como tasa de reposición. No en el pleno que tenemos mañana, sino en el pleno correspondiente al mes de marzo va a salir también otra oferta pública en el de bomberos y de policías locales, que también tenemos falta menos, pero sí es necesario ir cubriendo esas jubilaciones, esas faltas que tenemos. Yo me imagino que, bueno, sabéis que las ofertas públicas tienen unos trayectos bastante largos, desde que se aprueba hasta que se empiezan a realizar las pruebas. Vamos a intentar, estamos con los boletines, metiéndole presión para que sea el tiempo el menos posible, siempre respetando la norma. Por último, Escámez ha sostenido que para el equipo de gobierno municipal la seguridad ha sido una prioridad desde el principio, a pesar de las trabas burocráticas y las limitaciones de presupuesto. Decir que en tema de seguridad, que seguimos quedándonos escasos, seguimos quedándonos escasos, porque esto no se puede hacer, dejar desde el 2009 y no oferta empleo público en el tema de seguridad un poco arriesgado. Hemos intentado hacer lo posible y lo imposible y tenemos estas tres plazas, las promociones internas que os he dicho y en próximos días, en este mes, pues también vamos a sacar otra oferta también pública de policía local, que serían cuatro o cinco, cinco o seis, que no lo sé, más cuatro bomberos más que van a salir de la tasa de reposición que nos está permitiendo o nos permite la ley. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda mejora la pista polideportiva de la Perla de Andalucía gracias a una subvención de la Diputación. La presidenta de la Administración local del Llano, Concepción Abarca, comentó que ellos han asumido aproximadamente un 40% de la inversión total. Se ha hecho con una subvención de Diputación, con los POIs de 2017 y 2018, se acaba de terminar, la actuación de esa subvención es por valor de 68.000 euros, 48.000 que pone Diputación y el resto lo pone la entidad local. También tengo que decir que la instalación, lo que era la subvención solamente era el vallado y las pistas. Nosotros, desde la entidad local, hemos tenido que poner las canastas y las porterías y también por un valor de aproximadamente 5.000, 5.000 y algo. Concepción Abarca comentó que el nuevo equipamiento estará abierto en todo momento para que cualquier persona pueda utilizarlo gratuitamente. Es otra pista más que entra dentro del plan de actuaciones que tenemos de pistas deportivas desde la entidad local, pues seguimos apoyando el deporte. En esta ocasión, esta pista va a estar abierta, la puerta pequeña que pega a los servicios va a estar abierta para el uso y disfrute de todos los vecinos con la finalidad de que no tengan que estar pendientes de un horario de alguien que le abra las pistas. Se trata de una pista polideportiva en la que se puede jugar al fútbol y baloncesto. Desde aquí pido y hago un llamamiento a los vecinos y sobre todo a los usuarios que respeten el mobiliario, que respeten las pistas porque si actuamos cívicamente con estas instalaciones podremos poner en funcionamiento en otras partes del pueblo para que se use adecuadamente esta instalación. El Partido Popular propone crear un plan de limpieza de espacios públicos y un plan integral de mantenimiento y embellecimiento de la ciudad con un proyecto estrella a la remodelación de la calle nueva. La portavoz en el ayuntamiento Luisa García Chamorro ha afirmado que la limpieza de la ciudad será un pilar fundamental desde las primeras acciones y forman parte del equipo de gobierno. En primer lugar realizaremos un plan de choque de limpieza. Vamos a limpiar Motril de norte a sur y de este a oeste. Hay que limpiar nuestra ciudad. Es una queja generalizada, repito, no solo de nuestros vecinos sino también de la gente que nos visita. Han sido muchas las quejas de la gente que ha venido este verano diciendo que qué estaba pasando en Motril, que por qué estaba Motril la palabra es tan dejado. Y tenemos que acabar eso porque al final esa es la imagen que reflejamos al exterior de la ciudad y eso hace y repercute negativamente en el turismo. La gente no quiere venir a Motril porque no le apetece pasear por Motril debido a la suciedad que tenemos en nuestras plazas. García Chamorro ha defendido recuperar la cuadrilla de operarios municipales para reparar pequeños desperfectos que hay en la ciudad en menos de 24 horas. Y es poner otra vez en marcha las cuadrillas express. Una cuadrilla express que funcione los siete días de la semana y que si haya cualquier tipo de avería, cualquier tipo de reparación que haya que hacer en nuestras calles el compromiso será claro. En menos de 24 horas siempre y cuando el ayuntamiento cuente con los medios necesarios se arreglará y eso se hace a través de las cuadrillas express. La portavoz del PP ha recordado que su formación contempla retomar el plan de embellecimiento de la ciudad. Nos dedicamos los últimos años cuando estuvimos gestionando en el ayuntamiento de Motril a poner como se suele decir la ciudad bonita. Nuestros parques, nuestras plazas, de hecho, de hecho, los propios hosteleros hicieron un reconocimiento y le dieron un premio al área de parques y jardines de lo bonitos que tenían los jardines de Motril. no sabemos por qué el actual equipo de gobierno encabezado por la señora Almón ha dejado de hacerlo, embellecer la ciudad. Pondremos nuevamente en marcha ese plan de embellecimiento de la ciudad. Por último, García Chamorro ha mostrado su intención de llevar a cabo una importante intervención en la principal vía de comunicación del centro de la ciudad. Y dentro de este plan de embellecimiento vamos a realizar una obra estrella. Entendemos que hay que hacer mantenimiento puntual en todas las calles y en todas las plazas hacer planes estratégicos de mejora en todos los barrios pero hay una de las zonas más comerciales de Motril que ha sufrido durante muchos años un abandono por parte del ayuntamiento y entendemos desde el Partido Popular que ya le toca y entendemos que ya le toca la calle nueva. Si somos gobierno a partir de mayo en la próxima legislatura el compromiso que tenemos es claro vamos a remodelar la calle nueva porque se ha quedado obsoleta y hay cada vez más comercio y para ello lógicamente contaremos contaremos crearemos una comisión donde estén los técnicos municipales y donde estén los vecinos y los comerciantes porque son ellos fundamentalmente los que tienen que dar el visto bueno a la obra que se haga en esa calle porque entendemos que es una obra de gran envergadura. Izquierda Unida ha pedido que se regule el funcionamiento del punto limpio para evitar los vertidos producidos tras el nuevo funcionamiento del equipamiento desde enero según ha argumentado el coordinador local de la formación política José García Llorente. En los últimos meses venimos comprobando la proliferación en distintos puntos de motril de vertidos de escombros y de escombreras ilegales. Es un tema que lógicamente nos preocupa a todos porque lo que pone de manifiesto son determinados comportamientos incívicos pero aún nos preocupa más si la causa de esos vertidos puede venir originada por un mal funcionamiento de algún servicio público municipal y en este caso del punto limpio de motil. García incidió en que hay que dar una solución al almacenamiento para posterior tratamiento de los residuos que genera la empresa. Desde el mes de enero el punto limpio municipal ha cambiado los criterios de recogida de residuos. Se rechazan los residuos que proceden de empresas y profesionales y se han cambiado los criterios para recogida de residuos domésticos no restringiéndose en cierta medida. Pues bien a partir de ese momento es cuando hemos comprobado que están proliferando las escombreras y los vertidos de escombros en diferentes puntos de motil. Para Izquierda Unida la mejora de la gestión del punto limpio debe de acompañarse de una campaña informativa. No se ha informado suficientemente bien a los vecinos a la ciudadanía sobre esos cambios de criterio y sobre el funcionamiento del punto limpio. Izquierda Unida presentará al Pleno de mañana una moción para que se mejore la gestión del equipamiento. Pedimos proponemos la regulación del funcionamiento del punto limpio municipal. Entendemos que es un servicio esencial. La moción tiene otro objetivo. Se pongan en marcha de forma periódica sistemática estable programas de sensibilización medioambiental dirigidos a la ciudadanía a los vecinos para corresponsabilizar a los vecinos y vecinas de motril en el cuidado del medioambiente. Podemos Motril se une a la huelga feminista del 8 de marzo y participará tanto en los paros sectoriales de dos horas por turnos como en la manifestación que partirá el viernes a las 7 de la tarde desde los sindicatos como ha afirmado la integrante del Consejo de Coordinación de la Formación Motrileña María Villalobos. Si observamos los datos relativos a las pensiones a la brecha salarial al techo de cristal a las dobles jornadas a la precariedad laboral o los datos de la violencia de género la violencia sexual o los feminicidios nos damos cuenta de que la lucha de las mujeres está lejos de pasar a la historia y de que el día 8 de marzo un día en el que las mujeres nos medimos y salimos a la calle a evidenciar la violencia la desigualdad a la que nos enfrentamos en nuestro día a día son necesarios por este motivo desde Podemos Motril hacemos un llamamiento a secundar la huelga laboral convocada por los sindicatos y la huelga de cuidado y de consumo convocada por el movimiento feminista queremos poner de manifiesto que si nosotras paramos se para el mundo El sindicato Confederación General del Trabajo ha realizado un llamamiento a secundar la huelga general que tendrá lugar el próximo viernes 8 de marzo bajo el lema por ti por nosotras por todas En esta ocasión la protesta feminista se centra en aspectos como los cuidados y el trabajo doméstico el consumo la educación y la precariedad en el empleo especialmente en las mujeres En el terreno laboral observamos como las mujeres cobran de media un 23% menos que los hombres esos son datos globales eso supone que las mujeres tienen que trabajar 10 años más que los hombres para cobrar luego la misma pensión tendrían que trabajar 10 años más Las mujeres realizan buena parte de las mujeres realizan trabajos precarios y tienen contratos temporales de alrededor de 3 millones de contratos temporales que se han llevado a cabo que se han firmado en el año 2018 2 millones de esos contratos fueron firmados por mujeres mientras que un menor número estaban realizados por hombres ello conlleva que la mujer es la que tiene sobre su espalda o sufre sobre su espalda ese trabajo precario Esta huelga reivindica que se visibilice el trabajo doméstico y de cuidados que tiene un papel siempre secundario Creemos que sigue siendo necesaria la convocatoria este año pero hay que decir y destacar que no es una huelga cualquiera es una huelga muy particular porque va más allá del ámbito laboral es también una huelga de consumo y de cuidado aspecto este que hay que visibilizar especialmente al haber ahí un gran colectivo en su mayoría mujeres que están desarrollando un trabajo silencioso en muchas ocasiones atribuyéndose responsabilidades del Estado entonces que menos que estas personas pudieran cotizar y poder acceder a una pensión digna También está convocado a la huelga el sector estudiantil donde aún no han cristalizado todas las medidas hacia una plena igualdad Es precisamente los espacios educativos donde se gesta la igualdad nos encontramos con que en las aulas todavía se siguen siguen perviviendo estos estereotipos de género que son los que luego después desarrollarán un machismo latente que oprima a las mujeres entonces es importante concienciarnos desde los espacios educativos y luchar por esta igualdad Todos los estudiantes están llamados a esta huelga fundamentalmente en la enseñanza secundaria y en la universitaria que todavía quedan pendientes la bajada de tasas y una serie de problemas que afectan a la educación en igualdad El éxito de la pasada huelga del 8M lleva a los convocantes a repetir el éxito de la misma en esta ocasión Es triste que el 8 de marzo este viernes tengamos que volver a hacer una huelga general con lo importante que es y con lo que conlleva El año pasado se hizo historia y este año espero que realmente se haga más porque realmente no me ha avanzado nada todo lo contrario según los nuevos acontecimientos yo creo que vamos para atrás por eso está muy justificado Yo voy a decir las convocatorias aquí a nivel en Motril hay una convocatoria de huelga que se haría a las 7 a las 7 saldría de sindicatos ¿vale? y saldría de sindicatos hasta coronación ¿vale? En Almuñecas también habría otra convocatoria de huelga a las 12 una concentración que saldría de la plaza en Salobreña a las 12 que saldría de la plaza del ayuntamiento La asociación Damos la cara contra la violencia de género se une y muestra su apoyo a la huelga feminista del viernes para reivindicar la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres Una huelga transversal y de ámbito internacional a la que mostramos todo nuestro apoyo esta huelga desborda el concepto tradicional de la huelga ya que en ella se reivindica el derecho de todas las mujeres y su papel en la sociedad La brecha de género salarial global es actualmente 23% según la Organización Internacional del Trabajo y a este ritmo nos llevará 170 años cerrarla El reparto desigual entre las tareas del hogar se alza como uno de los factores más importantes de la endémica desigualdad laboral de género Las mujeres siguen sosteniendo mayoritariamente los cuidados familiares En Europa tenemos el 60% de las licenciaturas universitarias aunque solo el 6% de las mujeres ocupa puestos de dirección ejecutiva de grandes compañías En España el 42% de las mujeres cobra pensión y es un 37% inferior a la de los hombres Del total de las pensiones que cobran las mujeres dos terceras partes son inferiores al salario mínimo interprofesional que es de 707 con 60 euros Del mismo modo recordamos que desde 2003 cuando existen registros en España más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas Las otras asesinadas violadas o violentadas por ser mujeres no son tenidas en cuenta por la administración y no ocupan un lugar en este cómputo Son invisibilizadas motivos y razones de peso para tomar partidos y unidas a esta huelga feminista basta ya nos queremos vivas y libres La UNED continuará mañana con las jornadas constitucionalistas sobre la tutela judicial de los derechos fundamentales y el turno de oficio iniciadas el pasado febrero y que tendrán su conclusión este mes En esta ocasión el abogado y presidente de la asociación de letrados por un turno de oficio digno abordará el tema turno de oficio obligatorio el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita será a partir de las 5 de la tarde en la casa de la palma este ciclo de conferencia está dedicado al derecho a la tutela judicial efectiva marco general y contenido constitucional y en jueves sucesivos seguirán las charlas tutela judicial efectiva contenido de la asistencia letrada al detenido tras la última directiva comunitaria y reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y usos y abusos en la asistencia jurídica gratuita en la jurisdicción civil tras cada conferencia se abrirá un turno de debate entre las personas participantes para la expedición del título oficial acreditativo del curso se requerirá un trabajo final relacionado con los contenidos del mismo el doctor jose ramón sánchez holgado ha sido el invitado al programa los desayunos para hablar sobre su tesis doctoral defendida en diciembre y que obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude paisajes y elementos de defensa y control del territorio en la costa tropical de granada conservación y uso turístico de su patrimonio cultural de carácter militar ha sido el tema en el que ha trabajado en los últimos cuatro años jose ramón sánchez holgado ha comentado cómo surgió el interés por este tema de investigación la idea surge pues a raíz de que me traslado a vivir a motril y pues empiezo a conocer el territorio costero granadino y me sorprende pues las fortalezas como se van sucediendo a lo largo que vas pues transitando por la costa y entonces empiezas a recibir esa sensación de que la historia fluye de fluye por cada rincón de la comarca por el que te vas desplazando y esta fortaleza son los vestigios pues más directos que empiezas a palpar y como me atrajo me atrajo tanto pues pues pensé que la idea se podría complementar con el seguimiento de unos estudios reglados y en este caso pues lo hice a través de la UNED motril en el que pues tuve la fortuna de poder inscribirme en el máster de investigación histórica artística y geográfica y este máster pues pudo concluir afortunadamente con un final de un trabajo final de máster bueno pues que fue muy reconocido y en el que puse en valor y la intención era esa de poner en valor todas las fortificaciones que se distribuyen en primera línea de costa de la costa granadina la tesis doctoral analiza un amplio periodo cronológico empezamos con el periodo neolítico porque los primeros sistemas defensivos indudablemente eran las cuevas que aparte de servir para alojamiento de los primeros pobladores de esta costa pues tenían su sentido estratégico de cuevas interrelacionadas y de cavidades que nos daban una protección con el paso del tiempo se opta por perder en altura ganar en la posibilidad de conseguir unos recursos mejores pero también la seguridad sufre va en detrimento y entonces empiezan a surgir elementos defensivos nuevos del tipo de torres ya con los musulmanes torres defensivas torres vinculadas a unas alquerías y así sucesivamente llegamos al periodo de la reconquista cristiana y el sistema defensivo se potencia de manera notable de hecho que igual podemos considerar la costa granadina como el momento en el que se convierte en una frontera auténtica y esta primera línea de costa hay que potenciarla y se construye pues numerosas fortalezas que vienen a ratificar el sentido estratégico de los primeros ya provaladores y nuestro estudio pues pretende hacer ese análisis empezamos desde las primeras cuevas se tiene constancia de presencia humana hasta efectivamente el periodo que alcanzamos la guerra civil española al elaborar la tesis ha conseguido elaborar un catálogo detallado de este patrimonio en total hemos hecho un catálogo muy interesante en el que hemos inventariado 62 fortalezas y fortificaciones en campaña de la cual si quieren me permito diferenciar que han sido 26 torres hablamos desde la primera línea de costa y también fortalezas de altura el interior del territorio siempre reducido a nuestra comarca han sido 26 torres 9 de etapa medieval 17 de la etapa moderna o sea que tenemos una amplia variedad y pluralidad porque cada una con su tipología en relación a su periodo de construcción después también hemos podido inventariar 6 castillejos 3 reductos fortificados 9 castillos y ya muy 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 reciente las fortificaciones de campaña de la guerra civil pues tenemos un frente muy amplio que abarca desde la misma línea de costa hasta lo más alto del parque natural de Sierra Nevada pues se suceden las posiciones tenemos una pluralidad abundante de búnkeres trinchera parapetos muchos elementos la verdad el doctor ha destacado la posición estratégica de los emplazamientos elegidos sorprende la habilidad para la época que profundidad a la hora de hacer un estudio de una costa para colocar la torre con un sentido estratégico profundo pues para conseguir primero una finalidad que era propiamente la defensiva y después pues conseguir una economía de medio de tal manera que tenga que emplear el menor número de personas posible en su vigilancia custodia defensa por supuesto que su ubicación así lo recoge también la cartografía de la época están colocadas y muy bien colocadas de hecho que los sucesivos usos que se le fueron proporcionando fueron ratificando esa elección tan idónea por último Sánchez Holgado ha recordado que el patrimonio defensivo tiene grandes expectativas para el aprovechamiento turístico El futuro que se le presenta es un futuro atrayente tiene perspectiva de futuro y hay otros territorios peninsulares en el que ya han puesto valor pues por ejemplo fortificaciones de campaña a pesar del componente ideológico que arrastran han sabido ponerlo en valor y el patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio cultural defensivo es un patrimonio que da en auge es decir las personas que se trasladan sobre todo los turistas que en su periodo vacacional y nosotros en la costa granadina somos un turismo ofrecemos un turismo principalmente de sol y playa tenemos la posibilidad de complementarlo con un interesante patrimonio cultural en este caso de carácter defensivo que tiene un amplio abanico histórico que por supuesto tiene unas posibilidades de futuro inmensas y se sabe trabajar y se centran en su trabajo también hay que dar hay que poner en la nota de que son proyectos a largo plazo el hecho de que yo pretenda moverlo para conseguir unos beneficios en un plazo reducido quizás no lo estamos orientando de la forma más adecuada son proyectos posiblemente a largo plazo pero proyectos que pueden ser muy interesantes porque nos puede dar una marca de identidad Los colegios Río Verde y Virgen de la Antigua de Almuñécar contarán desde el curso que viene con un comedor cada uno que permitirá a los niños almorzar en el centro y a sus padres conciliar de mejor manera la vida familiar y laboral Por otro lado Almuñécar se va a promocionar en la Feria Internacional de Turismo de Berlín El turismo alemán supone alrededor del 10% de las personas que visitan el municipio destacando que más del 70% de ellos visitan Almuñécar y la Herradura fuera del verano de ahí la importancia de estar presente en esta feria Durante estos días se lleva a cabo una campaña publicitaria que consiste en la inserción en 90 pantallas de las estaciones de metro y tren de cercanías de Berlín Dusseldorf Frankfurt de vídeos de 10 segundos ofreciendo Almuñécar y la Herradura como destino turístico Además durante toda la feria se proyectan spots que muestran las excelencias turísticas de Almuñécar y la Herradura en un canal de temática exclusiva turística con una media de 1.330.000 espectadores diarios Además hasta el viernes el patronato de turismo sexitano tiene cerradas varias reuniones con turoperadores alemanes para promocionar para promocionar Almuñécar y la herradura